Víctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo anda usted? Muy buenos días. Buenos días, Claudio. Buen día, Rodolfo. ¿Qué tal? Buen día, Víctor. Conversábamos recién fuera de micrófono, justamente, acerca de, bueno, lo importante que es saber cómo actuar en lo que es el exterior de las viviendas, en un patio, en lo que es una terraza, antes que un intruso pueda ingresar a la vivienda propiamente dicha, ¿no? Sí, Rodolfo. En nuestras sugerencias para la prevención, que estamos tratando de generar que la gente tenga un poco más de entrenamiento y tenga una perspectiva más clara cuando se da algún tipo de situación inesperada, decimos que las propiedades más vulnerables, son aquellas que pueden tener alguna casa abandonada, puede haber algún terreno baldío o las que tienen una obra en construcción. Esto, por favor, no tiene nada que ver con la gente que trabaja, los trabajadores que tenemos un gran respeto, sino porque estos lugares pueden generar donde se puedan ocultar algún malviviente o el continuo ingreso y ingreso de personal puede generar algún tipo de intromisión a una propiedad. Ahora bien, siempre hablamos de la propiedad o del comercio, de la industria en sí, básicamente en sus ingresos, ingresos, puertas, ventanas, su parte interior. Pero hoy queremos hablar sobre lo que es la parte exterior, que la realidad indica que debería armarse un plan de prevención desde el exterior hasta el final de la propiedad, donde sería el final una tecla de pánico. Habría una serie de anillos o barreras que lamentablemente por costo no se puede generalmente armar así, pero protegiendo el perímetro se puede lograr una detección temprana clave para evitar que llegue a nuestra propiedad. Este tipo de elementos, aunque es un poco técnico, está dado por barreras infrarrojas, sensores y detectores de temperatura, de volumen, que tienen que ser instalados sí o sí por profesionales para evitar los falsos disparos que se generan por animales domésticos, perros, gatos, pájaros, árboles e inclusive estos falsos disparos generan que la gente deje de activar estas zonas atento a que se sienten molestos porque no generan la prevención efectiva que se pretende. Esto está dado porque no está hecha ni en la instalación. Esto es definitivamente estos sensores de muchísima especificación técnica, tienen que tener nivelaciones específicas, haces de luces que estén con un parámetro adecuado. Los sensores son extremadamente profesionales en lo que brindan de detección hasta de animales de 40 kilos, detectan lo que es un animal de 40 kilos y lo que es una persona. Tienen distintos juegos de elementos para hacer una detección de un animal y dejarlo de lado para detectar lo que puede ser una persona. Ahora bien, en sensores, detectores, barreras infrarrojas, también es muy efectivo, quizás aún más para medianera, los cercos eléctricos que no están tan expuestos a las inclemencias del tiempo. También en los perímetros es muy viable el uso de luces, luces, cualquiera sean estas, que puedan tener un encendido manual, que puedan tener un encendido por célula fotoeléctrica. Siempre, siempre es muy útil para los perímetros, los patios, las terrazas, las playas de estacionamiento y sobre todo que la empresa que realice estas instalaciones, vuelvo a decir, sean empresas habilitadas, con profesionales habilitados. Estos tipos de sensores llevan en su instalación corte de línea en toda su red, o sea, están preparados para antisabotaje, están inclusive preparados para anti-enmascaramiento. Si se los quieren mascarar con un spray, si se los quieren mascarar con una cinta, hay una detección en teclado que está previniendo que esto nos pueda ocurrir. Bien, estamos hablando con Víctor Bravo, especialista en seguridad, referente, el titular de SegurPlus. Víctor, estamos hablando de lugares exteriores a nuestra casa, que por cierto, son aquellos lugares donde los hacen a nuestra casa más vulnerables. No sé, pienso en lo más sencillo, un patio. Un patio donde un delincuente alcanza a asaltar, introducirse al patio, y si no hay ningún elemento de disuasión. Primero, si ya pudo ingresar al patio, evidentemente ahí falta una barrera, sin duda una barrera tecnológica o física. Pero si logró ingresar al patio y no encuentra otras barreras, tiene todo el tiempo del mundo para hacer con tranquilidad el ingreso a la propiedad. Claro, Claudio, qué bien lo que me preguntás. Primero dos cosas. Lo que más se nota es que el delincuente, inclusive hasta a veces no viene ni preparado, barretea una puerta o una ventana con elementos que encuentra en los patios. Y también quiero decir que nuestras familias conviven con mascotas. Entonces, todo lo que no esté bien instalado y convive con hormigas, con clima, con nieblas, con este clima tan duro que tenemos en Tandil, genera que estos sistemas tengan, vuelvo a decir, falsas alarmas, lo que deja de ser su función de prevención y la gente lo deja de utilizar. Así es la inversión que hizo para prevenir esto. Por eso, siempre vuelvo a evitar este tipo de inversiones muy costosas y realizarlos con personal que no está capacitado. Vuelvo a decir, personal profesional. Como digo, es muy importante el equilibrio de los distintos sensores y de los distintos elementos de protección tecnológica. Es importante el mantenimiento y la limpieza. Es sumamente importante que cuenten con un antisabotaje por si quieren cortar los cables. Y es importante evitar que se los enmascare. Porque si no, es muy simple venir a la de día, ponerle una cinta y a la noche ingresar. Pensemos en playas de camiones, pensemos en silos, pensemos en calles y en todo lo que esto, si bien es muy técnico, me parecía hoy importante traerlo para que la gente también pierda ese temor a estos elementos de estereo. Correcto. Realmente muy claro su concepto, Víctor. Y bueno, también el hecho de que las empresas debidamente habilitadas también están actualizadas. Porque este es un rudo donde permanentemente salen nuevas cosas. Así que por eso siempre decimos, ante cualquier duda, consultar a especialistas. En este caso, el suyo. Así que, Víctor, van a ir en el final todos los datos como para aquel que quiera ponerse en contacto, que busque el asesoramiento correspondiente. Muy amable, lo mejor. Gracias, Rodolfo. Y siempre estamos para cualquier tipo de información que podamos brindar en nuestra empresa. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, Víctor. Víctor Bravo, ¿eh? Aquí, como decía Rodolfo, van todos los datos para ubicarlo. Todos los datos para ubicarlo a Víctor Bravo. Y ahora voy a ir con algo que nos dice Manuel Martens, que también es cierto y tiene que ver con esto. Pero cerremos primero. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310.